Sin los que nada sería posible, las personas que estuvieron soñando conmigo que en este momento ya no están, las nuevas que han aparecido y si me permites dedicármelo a mí, que soñó muchísimo y trabajó muy duro cuando los días fueron difíciles para estar aquí. Muchas gracias María. Un gusto. Un gusto. Y nos vamos ahora sí a la disputa de la medalla de oro. Medalla de plata y medalla de bronce. Emanuel Silva, el campeón panamericano, ayer le ganó en la velocidad los 200 metros el oro. Andrés Jiménez, el colombiano que viene de ser bronce. Monsiváis de México y Abel Rocha de Brasil. Definición entonces entre Chile, Colombia, México y Brasil. Dibáñez, en busca de su segunda medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Andrés Mauricio Jiménez, de Colombia, Andrés Mauricio Jiménez. En busca de la tercera medalla de oro en el día para Colombia. Carlos Alberto Monsiváis de México y Abel Rocha de Brasil. Recordemos dos vueltas y algo más a este patinódromo. Sonará la campana y una vez suene la campana nos iremos a la última vuelta para la definición. Silencio absoluto. Competidores en posición, suena la campana y nos vamos a la definición. Colombia-Chile entrando en la definición de esta segunda curva. Colombia-Chile, Brasil y México. Jiménez, Silva, Abel Rocha, Monsivás se tocan. ¡Uy! Hay una fuerte caída. Tendremos que ir entonces a la definición. Silva queda tendido completamente entre el brasilero y el mexicano. Jiménez, suena la campana. Quedó eliminado el brasilero. El oro es para Jiménez, la plata es para México. Y el bronce entonces será para Silva si termina la competencia. Porque Abel Rocha fue descalificado. Silva tendrá que terminar entonces la competencia. Y será bronce para Chile después de la caída. Oro para Colombia, Andrés Jiménez. Plata para México. Y bronce para Chile. Colombia termina así. El patinaje de velocidad. Colombia con tres medallas de oro. ¡Sí! 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 Y ahí está la celebración de Andrés Mauricio Jiménez. Bronce ayer y oro hoy en el patinaje de la velocidad. Y todo usted lo vive a través del Panamá Sport Channel. Victoria para Colombia. Oro para Andrés Mauricio Jiménez. Carrera accidentada con caída de por medio. Abel Rocha fue descalificado y aquí está la celebración de Emanuel Silva que se lamenta ante la caída. Ahí veíamos la caída en la parte alta de la curva número dos de este patinódromo. Oro, plata y bronce. La última prueba entonces del patinaje de velocidad. Aquí por el Panamá Sport Channel. Último día de estos Juegos Panamericanos. Santiago 2023.